Oh, 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 foods, icho, icha, icha Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Turo, mamita yo sé que tu no te me vas a quitar Turo, lo que me gusta es que tú y te le has llevado